Y en 35 minutos más, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recibirá en audiencia al embajador de los Estados Unidos, Mark Otsfield. Por el momento se desconoce cuál va a ser el tema a tratar. Se habla sobre esta posibilidad que tiene que ver con esta situación que involucra al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes. Esta publicación, precisamente, que trae hoy el diario ABC Color y que habla de una supuesta dinero, en este caso, que recibió el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estas evidencias que se encontraron tras la requisa que hizo, en este caso, el fiscal Lorenzo Lescano, en el marco de esta investigación que tiene que ver con el asesinato del exfiscal Marcelo Pecci. También se habla sobre esta posibilidad que tiene que ver con las extradiciones de los significativamente corruptos. Esto que involucra, por ejemplo, al expresidente de la República, Horacio Cártez, como así también a Hugo Velázquez. Estamos aguardando por esta reunión que se tiene prevista para las 8 de la mañana en el Palacio de Gobierno. Por el momento no están llegando. Se aguarda que en minutos más llegue primeramente el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y, seguidamente, ya el representante de los Estados Unidos. Repetimos, a las 8 estaría arrancando, en este caso, esta reunión y, posteriormente, vamos a tratar de conversar con estos protagonistas para tener más detalles con respecto a esta reunión que se va a desarrollar en el Palacio de Gobierno. Gracias, Orlando. 7.007, ya ampliamos esto en su momento, por supuesto.